3. Hola chicas, bienvenidas a la semana número 9 de 365 días con Jesús. Me da gusto de poderles dar esta clase incluso en vivo, aunque en cualquier momento lo vamos a tener que grabar y hacerlo consistente con el resto de la serie. Pero es bueno también poder estar en vivo con ustedes y quería poder tocar los puntos, lo que hubiesen sido de pronto las claves de la semana 9 en ese entonces. Tengo por entendido que lo que nos toca ahorita es poder entender lo que son las leyes. Creo que hemos estado viendo Deuteronomio y Levítico en estas semanas y entonces yo voy a tratar de darles una enseñanza amplia de la razón por qué las leyes, por qué son importantes y cómo las debemos ver en cuanto a este estudio. Ok, ahora voy a orar para pedirle al Señor que me ayude a poder comunicarles esto con claridad y por otra parte para que Él les dé a ustedes entendimiento, porque yo les puedo compartir pero solamente es el Espíritu, el único perfecto profesor, el que puede realmente darles entendimiento y aún sellarlo en sus corazones. Ok, oremos. Padre amado, te doy gracias por esta oportunidad que tú nos brindas por medio del internet. Gracias Señor por el trabajo de Jane, por todo lo que tú le has enseñado en el proceso de su vida y que hoy se puede invertir para tus negocios, para tu reino y para el avance del mismo. Gracias Señor por las personas que están participando en este estudio. Te ruego Señor que tengas misericordia de ellas y de mí, que nos ofrezca Señor tu gracia y que permitas que tu Santo Espíritu nos pueda enseñar realmente para ver fruto y cambio en nuestra vida todos los días Señor. Que cualquier cosa que tú nos ayudes a entender sea suficiente razón para un cambio rotundo en nuestras vidas. Porque tú lo has hecho todo por nosotros y tú mereces que nosotros respondamos de la misma manera con todo corazón. Te lo pido Señor y confío que así será en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno chicas, este, quiero que entiendan que, voy a retrocederme un poquito porque es difícil empezar en frío, ¿no? Entonces, quiero que retrocedamos el hecho de que, del pacto abrámico. Ok, agarremos por ahí. ¿Se acuerdan que cuando Dios se le apareció a Abraham, Dios le prometió a Abraham y de una nación, entre otras cosas, porque le prometió una tierra, le prometió una semilla, que después vamos a ir mirando y viendo que esa semilla, Cristo Jesús, le prometió una nación de la cual, por la cual la semilla vendría. Ok, entonces, ahora vimos que esa nación empezó con Abraham, luego siguió con Isaac, ¿verdad? Porque aunque Abraham tuvo otro hijo que era Ismael, ese no, el hijo que el padre le había dicho que recibiría las promesas del pacto. Por ende, vimos que nació Isaac para cumplir la promesa del padre, ¿ok? Y luego de Isaac vimos que nacieron los mellizos que fueron Jacob y Esaú, pero el escogido de entre esos dos era Jacob. Ahora, Jacob, con Jacob vemos el nacimiento de los doce príncipes o los doce hijos de Jacob, que van a ser el inicio de la nación de Israel. Inclusive en Jacob, ¿se acuerdan que Dios le cambia el nombre de Jacob, se lo cambia a Israel? Y ahí es cuando vemos el inicio de Israel y de la nación de Israel. ¿Se acuerdan que él tuvo doce hijos? Ahora, recuerden que de esos doce hijos, José, que había recibido sueños por parte del padre, que él iba a ser quien Dios utilizara para para gobernar a su pueblo, para sacar a su pueblo de problemas más adelante, ¿ok? Él es vendido, ¿se acuerdan? Por sus hermanos, quienes los venden a unos maelitas por el desierto, lo venden y termina José en Egipto. Ahora, si prestan atención, Dios le había dicho a Abraham que su pueblo estaría esclavo en una nación por un tiempo de cuatrocientos años. O sea que esto no debería ser sorpresa para nosotros. Ahora, José es llevado a Egipto y termina, comenzamos a ver el llamado de José y cómo Dios lo va entrenando por medio del sufrimiento y la dificultad, porque esa es la manera que Dios entrena a sus siervos. Entonces, Dios lo va fortaleciendo en carácter hasta que José, medio de diferentes circunstancias, termina en la casa del faraón. ¿Estamos ahí? Sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, estando ya José en la casa del faraón, ya vemos que él está en la posición de poder número dos de Egipto, que en este momento es el poder mundial de la tierra. Entonces, es ahí, ¿se acuerdan? Cuando José sirve al faraón y a Egipto por los sueños que tuvo, por los sueños que el faraón tuvo y que Dios permitió que José interpretara, ok, entonces José termina en esa posición, ¿verdad? Ahora, como hay una bruna por siete años, hasta la gente que está en Canaán ha sentido esa hambruna y Jacob ha enviado a sus hijos, ¿se acuerdan? Para presentarse con su hermano José para poder recibir comida, ¿ok? Ahora, ahí es cuando se están cumpliendo los sueños, ¿se acuerdan? Que José dijo, José le había dicho a sus hermanos que él iba a estar sobre ellos, ¿ok? Aquí se está cumpliendo. Todo esto nos lleva a entender que la palabra de Dios es exactamente, exactamente la historia, la historia del ser humano, la historia de esta tierra y que sus profecías se dan con exactitud y eso nos ayuda a nosotros a confiar en ella, no solamente ahora, sino por lo que ha de venir. Por eso es tan importante estudiar la historia para ver la perfección con la cual Dios profetizaba y luego cumplía. Entonces, nos muestra que este es el Dios del universo y que Él es digno de toda nuestra confianza. Bueno, ¿se acuerdan que llegó un momento cuando Jacob vino para Egipto, vino para Egipto y se vino con 70 personas completas? Acuérdense que el faraón le dijo a José que les diera a ellos la mejor tierra en Egipto que se llamaba el Gosen. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Él tenía que separarlos, separarlos del mundo para que ellos pudieran incrementar en número. Porque lamentablemente, por más que Dios nos llama a ser santos o separados, porque la palabra santos es separados del mundo, ¿ok? Ellos también tenían obviamente este llamado, ser separados del mundo, pero siempre se colocraban con los dioses de las otras naciones que no son dioses, sino ídolos, ¿verdad? Y hasta se casaban con las mujeres de las naciones externas, lo que era no era para ellos porque Dios quería una nación pura, una nación santa. ¿Por qué? Porque esta nación era el reflejo, el reflejo de Dios en la tierra. Ahora, acuérdense que ese llamado lo había tenido Adán en el jardín, de multiplicar personas hechas a la imagen de Dios, pero por la caída todo eso se arruinó y por eso fue que Dios dijo, no hay tema, yo voy a hacer lo que Adán tendría que haber hecho y comienza él de nuevo, pero con dos linajes separados, él comienza a mostrar lo que son hijos de Dios y lo que son hijos del enemigo. Entonces, estamos aquí donde se está cumpliendo la promesa del Padre de que de Abraham tendría no solamente una semilla, la semilla que va a coincidir con la semilla del Génesis 3.15, sino que él va a sacar toda una nación y de esta nación va a salir la semilla. Ahora, el número está en 70 cuando entra a Egipto. Estos son Jacob, sus 12 hijos y todos sus hijos, 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 son 70 en total. Pero Dios ahora los va a poner en esta tierra, como les dije, por el mismo hecho de que ellos son pastores de ovejas y Egipto, siendo el poder mundial y muy avanzado en tecnología y muy inteligentes, ellos aborrecían a los pastores. Entonces, eso mismo Dios utilizó para protegerlos porque el mismo faraón le ofreció a José que les diera esta tierra a Gosén para separar a esos israelitas que el resto de Egipto veía como nada, veía como pastores de ovejas. ¿Ok? Pero Dios está separando un pueblo porque acuérdense que la semilla que manda, que es Cristo Jesús y el Salvador, el Redentor, va a salir de este pueblo. ¿Ok? Entonces, cuando ellos entran sus 70 pero se han multiplicado a través del tiempo, al principio todo les iba bien porque José estaba en vida. Pero lamentablemente una vez que José murió, ¿Ok? ellos, ellos se multiplicaron con tanta rapidez que Egipto, el faraón del momento, comenzó a tener temor de ellos pensando, oye, nos van a voltear todo, nos van a dar como un golpe de Estado y nos van a tumbar todo. Por ende, entonces, él prefirió que volver los esclavos, ¿se acuerdan? Y que ellos tuvieran que trabajar para controlarlos. Eso es como una política, ¿no? Como un gobierno que se ha vuelto como una dictadura. ¿Ok? Entonces, va pasando el tiempo y obviamente Dios cumpliendo los 400 años que él dijo que ellos iban a estar esclavos porque lamentablemente no se sabían portar bien en libertad, como es lo que pasa con nosotros, que Dios nos da libertad, nos vamos de la mano hasta el hombro, hasta el codo, y tiene que volver a amarrar como si fuéramos niños. Entonces, Dios cumple su promesa, él levanta una nación súper, súper grande en números y luego es momento para levantar a un libertador. Ahora, todos estos, todos estos grandes líderes de, de, que vemos en el Antiguo Testamento, todos son como una sombra del perfecto libertador, del perfecto líder, del perfecto redentor, del perfecto salvador, Cristo Jesús, la semilla de la mujer. Entonces, vemos que Dios levanta a Moisés, ¿dónde? En la casa del faraón. ¿Cómo? Porque Dios, porque fíjense que el faraón, ¿se acuerdan que había estado matando a los niños de dos años para abajo? Porque él estaba harto de lo rápido que estaba creciendo la nación de Israel. Entonces, es ahí cuando Moisés nace y sus papás, sus papás, se movió la cámara. Sí. ¿Está bien? Sí. Porque ya sabía. Ok. Desde ahí cuando, cuando los papás de Moisés ejercen confianza o fe, confianza o fe, en su Dios, y se acuerdan que, que la mamá lo pone al bebito en el agua, ¿verdad? Y ella está ejerciendo la fe. Y, por supuesto, que la esclava que estaba con la hija del faraón, que era la hermana, la hermana de José, de Moisés, perdón, ¿no? María o Miriam, que salen en algunos, en algunos Biblias. ¿Se acuerdan que ella misma es la que, la que, la que la ayuda a la hija del faraón, a la princesa, para sacar el bebito del agua? Ajá. ¿Se acuerdan? Ok. Y esa es la manera que Dios pone a Moisés en la casa del faraón. ¿Por qué? Porque ese es el muchacho que cuando sea criado va a ser el libertador. Pero, pero él tenía que estar en esa posición. Por eso que, no se sorprendan que Dios ha planificado toda la vida de ustedes y le ha dado todos los contactos que les ha dado y le ha dado la educación que les ha dado, todo para el momento en el cual Dios las iba a llamar y utilizarlas para su servicio, para su gloria. ¿Ok? Entonces, aquí estamos ustedes que crecen en esta casa. Llega el momento, ¿se acuerdan? Cuando él sabe que es un hebreo, un hebreo o una israelita, y cuando están abusando a sus hermanos, al pueblo, él mata a alguien por defender a uno de los suyos. Pero eso es razón para que él tenga que huir a un desierto. ¿Se acuerdan? Al desierto de María, ¿verdad? Ajá, claro. Ok. Ahora, él sale del desierto porque Dios le va a moldear el carácter. Porque Moisés es valiente, pero todavía está haciendo las cosas a su manera. La valentía de Dios es diferente. Se hacen las cosas a la manera de Dios. Entonces, por 40 años, él lo moldea como pastor de ovejas. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Ok? Y no es hasta los 40 años que Dios se le puede presentar para darle su llamado para ir a Egipto y hablar con Ramses, con su hermano, para atacar al pueblo. Ya ustedes conocen toda esa historia, me supongo. ¿Ok? Ahora, Moisés va, ¿se acuerdan que hay las 10 plagas? Y en las 10 plagas vemos que Dios está juzgando a los 10 dioses de Egipto, ¿verdad? Al dios del río Nilo, al dios de los... De la fertilidad. Todos los decídulos que ellos se habían hecho. Todas las plagas no son porque es quisquilloso y porque es inconsistente y porque es malo. Dios está juzgando y está mostrando que los dioses que Egipto pensaban que eran dioses, no son dioses en lo absoluto. Dios, Jehová, es el único Dios. El único Dios. No solamente de los israelitas, sino de todo el universo. Entonces, acuérdense que por fin la nación de Israel, que ha sido multiplicada a uno, pero de casi dos millones de personas, sale con la ayuda de Moisés, guiado obviamente Dios utilizando a Moisés, sale de Egipto y ahí está la nación que Dios le había prometido a Abraham. ¿Cierto? Sí, perfecto. ¿Verdad? Sí. Ok. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Esta nación tiene que ser organizada porque esta nación se ha dado o ha incrementado y crecido, ok, sin, en realidad sin orden. Han sido esclavos de Egipto, están, están, este, acostumbrados a vivir, a vivir como egipcios, ok, entonces Dios ahora los va a organizar como nación, como sociedad y les va a dar como sus reglas, como sus límites, los va a organizar y los, y les va, y les va a presentar otras partes de la historia redentora, otras claves, ok. Entonces, es ahí donde estamos, donde ellos entran al desierto después de que Dios abre mar, ¿se acuerdan que Dios abre el mar rojo? Y pasa, el pueblo de Dios pasa en seco y todos los egipcios se mueren, bueno, todos los que los están persiguiendo, ok. Y es ahí donde tenemos que el pueblo desemboca, ¿dónde? Un desierto, porque Dios, Dios elimina el mundo de nosotros, quiere decir que Él, Él quita las costumbres mundanas, las costumbres pecaminosas, nos las quita en el desierto. El desierto simboliza como un lugar donde nosotros estamos en necesidad, en necesidad espiritual, emocional, a veces hasta física, donde aprendemos a depender solamente de Dios, ¿verdad? ¿Quién ha pasado por un desierto? ¿Quién está en un desierto ahorita? Estoy. Es una bendición, es una bendición cuando no es resultado del pecado, sino es porque Dios nos está llevando a aprender a depender de Él para que Él sea el que nos gobierne y que no seamos gobernadas ni por nuestras emociones, por la manera que el mundo dice que debemos vivir ni por nada ni por nadie, sino únicamente por la mano poderosa de Dios, ¿ok? Entonces, ahora, acuérdense que cuando ellos salieron, eso se llama el éxodo, ¿ya? Bueno, después vamos a hablar acerca de una fiesta que sucedió, acuérdense que cuando ellos salieron, para que ellos fueran rescatados, tuvo que haber una paga, una paga por ellos, y se acababan lo del cordero, que tenían que ofrecer un cordero y matar el cordero y poner la sangre sobre el lindel de la puerta. Esto era, esto es una sombra de cómo Dios va a hacer para rescatarnos a nosotros, pero no es un rescate nomás que Él nos rescata, sino que Él tiene que pagar el precio, pagar el precio de lo que nosotros debemos para rescatarnos. Ese tipo de rescate se llama un rescate de expiación, es un rescate donde hay una deuda. No es nomás como que si yo estoy perdida y tú me encuentras. No, 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 yo no es que yo estoy perdida, sino que yo debo tres millones de dólares y por eso estoy perdida. Entonces, alguien tiene que pagar los tres millones de dólares para que yo pueda ser rescatada. ¿Me dejo entender? Eso se llama redención, perdón, redención. Redención por medio de la expiación. La expiación es cuando la deuda va a ser pagada. La redención es cuando ya estás libre porque tu deuda fue expiada. Eso es bien importante, chicas, porque ese es el sacrificio de Cristo en la cruz. Es un sacrificio de expiación. Un sacrificio que requería si nosotros íbamos a ser redimidas. Ok. Entonces, regresamos porque simplemente quería hacer ese hincapié en lo que es la Pascua para después contestarle acerca del paralelo de la Pascua de los judíos con el hecho de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado junto a la Pascua real. ¿Sí? Ya. Ok. Entonces, está el pueblo de Dios ya en el desierto, pero es un pueblo acostumbrado a Egipto, que es un símbolo del mundo, un símbolo de la mundanalidad, como se diga, del mundo. ¿No? Entonces, Dios tiene que ahora, ahora que Dios los ha rescatado de la esclavitud del pecado, que es el símbolo de que ellos estaban en Egipto del pecado, pero ahora Él le tiene que enseñar a vivir como personas perdonadas y rescatadas. Él los ha santificado, los ha hombres de ellos, que es el Cordero. Ok. Todos estos sombras, ¿se acuerdan? Todo esto se va a cumplir en Cristo Jesús. Pero entonces, Él cuando los saca, ahora, Él los ha sacado del mundo, pero ahora Él tiene que sacar el mundo de ellos. ¿Quién sabe eso? Amén. Amén. ¿Verdad? Sí. ¿Se acuerdan? Uno recién dice, wow, yo soy cristiano, yo he tenido un nuevo nacer, me doy cuenta que no soy la misma persona, pero desde ahí a que comporte como la nueva persona. Es el resto de tu vida, el resto de tu vida. Más adelante vamos a hablar también un poquito de lo que es el santo. Posicionalmente, declarado santo, mas sin embargo, todavía tener que pasar por el proceso de la santificación. Ok. Bueno, está el pueblo en el desierto y Dios tiene que organizarlo, tiene que ordenarlo. Por eso es que ahora vamos a ver que Dios va a establecer por medio de Moisés leyes, leyes. Aquí, de autonomio y levítico. Uno dice, ay, pero ¿qué es esto? Que si te pisas el pie al vecino, vas a tener que hacer restitución con esto, si él agarra tu cornerito, esto que el otro, si la otra. Una cantidad de leyes que es como si un abogado fue a una biblioteca y tomara las leyes, y esas son las leyes del Señor. Pero Dios tiene que establecer por medio de Moisés tres tipos de leyes. Ok. Tres tipos de leyes. Tiene que establecer la ley moral, que nosotros la conocemos como los diez mandamientos. Dios tiene que establecer la ley cívica, que sería orden para el pueblo, como nosotros que tenemos leyes cívicas. Ok. Y luego va a establecer la ley ceremonial para expiar sus pecados, para que ellos puedan pagar por sus pecados y puedan mantenerse limpios delante del Señor. Ok. Entonces, ya saben, la ley moral, la ley cívica y la ley ceremonial. Entonces, en cuanto a la ley moral, ok, esto lo vemos los diez mandamientos. Vemos que Dios se los da directamente a Moisés en Éxodo capítulo 20, del versículo 1 al 17, y luego ve una repetición de eso en cronomio 5, del 1 al 21. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Fíjense una cosa bien extraña. Como nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, seres humanos, ok, realmente nosotros somos seres, o sea, muy aparte de otras cosas, pero somos seres morales. ¿Qué quiere decir que somos seres morales? Somos los únicos seres en el mundo que sabe distinguir entre el bien y el mal. Ok. Ahora, lamentablemente después de la caída, nosotros estamos completamente muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en nuestras transgresiones, como lo dice Efesios capítulo 1 y 2. Por ende, se nos ha como todo confundido realmente lo que es el bien y el mal. Y hay personas que hoy por hoy le llaman bien a un aborto, ¿verdad? Y le llaman mal a querer predicar el Evangelio en algún sitio. ¿Se dan cuenta? Ok. Pero entonces, ¿qué pasa? Que Dios ha puesto dentro de cada persona lo que nosotros llamamos como una conciencia. Mal que bien, las personas saben perfectamente que lo malo está malo y lo bien está bien en el fondo, 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 fondo de su ser. Solamente que las personas están juzgando a su conveniencia, a su conveniencia. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Cuando Dios escribe las leyes morales o los diez mandamientos en estas tablas externas con su propio dedo, lo único que Dios está haciendo es poniendo un símbolo externo de lo que Él ha puesto en cada ser humano interno. ¿Qué pasa? Que si Jane y yo, vamos a decir que Jane y yo tenemos estas reglas internas, ¿no? Reglas internas, pero como están afectadas por nuestras preferencias o por nuestras debilidades o por nuestros deseos, entonces, lamentablemente, está distorsionado. Y Jane puede decir, no, a mí no me parece o sí me parece. Entonces, Dios dijo, vamos a poner un estate quieto. Vamos a poner un fin a lo que yo les voy a escribir las leyes en unas tablas para que se dejen de bobear. Para que sepan que estas son las leyes morales que ustedes tienen por dentro. Tan es así, las que tienen conocimiento de su Biblia, se van a acordar que en el capítulo 1 de Santiago, el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, no se acuerdan cuando dice que nosotros tenemos por dentro, o sea, nosotros tenemos por dentro la ley. Tan es así que la palabra de Ditos, que se puede decir que es la ley, es un reflejo, es como un espejo, como un espejo de lo que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces, miren qué cosa más hermosa la ley moral. Es como una moneda, como una moneda de dos lados. ¿Ok? Por un lado, nos muestra la santidad de Dios, nos muestra el carácter perfecto de Dios, porque cuando él dice, yo seré puesto por encima de todas las cosas, no deben tener ídolos, no deben matar, no deben mentir, no deben deshonrar a sus padres. Él lo que nos está diciendo es, nos está hablando de sus estipulaciones, de su carácter. Por otro lado, cuando nosotros vemos la imposibilidad de nosotros poder cumplir esas leyes. Porque miren, chicas, nosotros no podemos llegar a cumplir ni siquiera un décimo de los diez mandamientos ningún día de nuestra vida. ¿Ok? ¿Quién puede decir que Dios está sobre todas las cosas en todo momento de todos los días de tu vida? Nadie, nadie. Entonces, los diez mandamientos revelan el carácter santo de Dios y a su vez revelan la imposibilidad, la imposibilidad, la incapacidad de un ser humano de poder vivir bajo la ley, bajo la ley moral, de poder cumplirla, poder cumplirla. Por ende, la ley, la ley de Moisés no fue nunca, nunca, un medio por el cual alguien podría salvarse. Lamentablemente, nosotros hemos estado bajo la idea errónea de que nosotros podemos obedecer los diez mandamientos y por ende Dios nos debe la entrada al cielo. Eso es una equivocación de una magnitud impresionante. ¿Por qué? Porque el pensar que tú puedes obedecer las leyes morales, por lo cual Dios te debería la entrada al cielo, te puede costar tu eternidad. Porque es imposible. Y el Nuevo Testamento nos dice claramente que la paga del pecado es la muerte. Y el pecado es cualquier transgresión a la ley de Dios. El pecado no es una acumulación de todo lo que tú has transgredido por años de años. Y nosotros siempre pensamos que Dios entiende. Dios entiende que yo tuve que mentir. Dios entiende que yo tuve que robar. Dios entiende que yo tuve que matar, hacerme un aborto. Dios entiende. Pero Dios no entiende. Dios ha dicho claramente que la paga del pecado es la muerte desde el jardín del Edén. Eso no es nada nuevo porque lo vemos en Romanos capítulo 6, versículo 23. Esa fue la consecuencia desde el jardín del Edén. Entonces, la ley moral no es nada más que un reflejo perfecto de la santidad de Dios y lo que Él exige para mantener una relación entre Él y el ser humano. Lo cual nosotros no tenemos la capacidad de lograr. Uno puede decir, bueno, entonces, ¿qué injusto? Para nada. No es injusto para nada. Porque que Dios nos diga a nosotros la verdad no es injusto. Que yo te diga la verdad a ti. No es injusto. Es lo más justo que yo puedo hacer. Ahora, lo más bonito es que Dios envió al perfecto, a su Hijo Cristo Jesús, quien obedeció la ley moral en tu lugar perfectamente para poder en tu lugar para poder en tu lugar morir en la cruz, pagar tu deuda y poder hacerte una persona redimida porque Él expió tu deuda porque Él no tenía deuda y Él no debía muerte. ¿Entiende? Sí. ¿Se dan cuenta de cómo estamos viendo todo? Sí. Espero que esto las emocionen porque a mí me tiene viviendo. ¿Me tenés un minutito para cambiar de disco? Perfecto. Bueno, ¿sabe qué? Les voy a leer una porción de Gálatas en cuanto a la ley moral y justo cerramos y pasamos a la próxima ley. Dice así en Gálatas capítulo 3, versículo 19 en adelante, Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, la semilla, a quien fue hecha la promesa, Cristo Jesús, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, hablando de cuando Dios le dio las tablas a Moisés. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar o dar vida, ¿verdad? La justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella, perdón, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el hallo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, escuchen, si son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según a la promesa de Génesis capítulo 12. Ok, chicas, así que hijas, qué lindo, ¿verdad? Vamos, yo les voy a escribir las leyes en unas tablas para que se dejen de bobear. Para que sepan que estas son las leyes morales que ustedes tienen por dentro. Tan es así, las que tienen conocimiento de su Biblia, se van a acordar que en el capítulo 1 de Santiago, el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, ¿no se acuerdan cuando dice que nosotros tenemos por dentro, o sea, nosotros tenemos por dentro la ley? Tan es así que la palabra de Ditos, que se puede decir que es la ley, es un reflejo, es como un espejo, como un espejo de lo que nosotros tenemos. Ok, entonces, miren qué cosa más hermosa la ley moral. Es como una moneda, como una moneda de dos lados, ¿ok? Por un lado, nos muestra la santidad de Dios, nos muestra el carácter perfecto de Dios, porque cuando Él dice, you know, yo seré puesto por encima de todas las cosas, no deben tener ídolos, no deben matar, no deben mentir, no deben deshonrar a sus padres, no deben... Él lo que nos está diciendo es, nos está hablando de sus estipulaciones, de su carácter. Por otro lado, cuando nosotros vemos la imposibilidad de nosotros poder cumplir esas leyes, porque miren, chicas, nosotros no podemos llegar a cumplir ni siquiera un décimo de los diez mandamientos ningún día de nuestra vida. Ok, ¿quién puede decir que Dios está sobre todas las cosas en todo momento de todos los diez de tu vida? Nadie, nadie. Entonces, los diez mandamientos revelan el carácter santo de Dios y a su vez revelan la imposibilidad, la imposibilidad, escuchen esa palabra, la imposibilidad, la incapacidad de un ser humano de poder vivir bajo la ley, bajo la ley moral, de poder cumplirla, poder cumplirla. Por ende, la ley, la ley de Moisés no fue nunca, nunca un medio por el cual alguien podría salvarse. Lamentablemente, nosotros hemos estado bajo la idea errónea de que nosotros podemos obedecer los diez mandamientos y por ende Dios nos debe la entrada al cielo. Eso es una equivocación de una magnitud impresionante. ¿Por qué? Porque el pensar que tú puedes obedecer las leyes morales por lo cual Dios te debería la entrada al cielo te puede costar tu eternidad. Porque es imposible. Y el Nuevo Testamento nos dice claramente que la paga del pecado es la muerte. Y el pecado es cualquier transgresión a la ley de Dios. El pecado no es una acumulación de todo lo que tú has transgredido por años de años. Y nosotros siempre pensamos que Dios entiende. Dios entiende que yo tuve que mentir. Dios entiende que yo tuve que robar. Dios entiende que yo tuve que matar, hacerme un aborto. Pero Dios entiende. Pero Dios no entiende. Dios ha dicho claramente que la paga del pecado es la muerte desde el jardín del Edén. Eso no es nada nuevo porque lo vemos en Romanos capítulo 6 versículo 23. Esa fue la consecuencia desde el jardín del Edén. Entonces, la ley moral no es nada más que un reflejo perfecto de la santidad de Dios y lo que Él exige para mantener una relación entre Él y el ser humano. Lo cual nosotros no tenemos la capacidad de lograr. Uno puede decir, bueno, entonces, ¿qué injusto? Para nada. No es injusto para nada. Porque que Dios nos diga a nosotros la verdad no es injusto. Que yo te diga la verdad a ti no es injusto. Es lo más justo que yo puedo hacer. Ahora, lo más bonito es que Dios envió al perfecto, a su Hijo Cristo Jesús, quien obedeció la ley moral en tu lugar perfectamente para poder en tu lugar morir en la cruz, pagar tu deuda y poder hacerte una persona redimida porque Él expió tu deuda porque Él no tenía deuda y Él no debía muerte. ¿Entienden? ¿Se dan cuenta de cómo estamos viendo todo? Espero que esto las emocionen porque a mí me tiene viviendo. ¿Tienes minutitos para cambiar de disco? Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿sabe qué? Les voy a leer una porción de Gálatas en cuanto a la ley moral y justo cerramos y pasamos a la próxima ley. Dice así en Gálatas capítulo 3, versículo 19 en adelante. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, la semilla, a quien fue hecha la promesa, Cristo Jesús, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, hablando de cuando Dios le dio las tablas a Moisés. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, o dar vida, ¿verdad?, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella, perdón, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el hallo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, escuchen, si son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, sois herederos según a la promesa de Génesis capítulo 12. Ok, chicas, así que el linaje, que lindo, ¿verdad? Sí, bravo. ¿Se acuerdan cuando Dios les estaba dando el maná? ¿Por qué? Porque este era el pan del cielo, que en el fondo, más adelante en Juan 8, Jesucristo dice que Él es el pan del cielo. Creo que Juan 6, que Él es el pan del cielo. ¿Se dan cuenta que todos eran sombras? Pero eso es cuando Dios te está enseñando a comer de su palabra y que ese es tu único alimento, que tú tienes que comer de otros libros y cosas de psicología y esto. No, es saber comer del alimento del Señor. Ok, pero escúchenme. Cuando eran los tabernáculos, eran una tienda. Y ¿se acuerdan cuando la palabra en Juan 1, creo que es 1, 14, 1, 14, cuando dice que Jesucristo vino y habitó con nosotros? La palabra que habitó con nosotros es tabernáculo con nosotros. Ok, entonces la tienda, la tienda, Jesucristo es esa tienda temporal, pero que más adelante también nos habla acerca del templo. ¿No dice Él? Tira abajo este templo y en tres días lo levantaré. Chicas, la cantidad de cosas que el Antiguo Testamento encaja con el Nuevo Testamento, lo único que yo les puedo decir es esto, que uno de los ataques satánicos contra la Iglesia ha sido que la Iglesia no necesite estudiar el Antiguo Testamento. Sin el Antiguo Testamento, tú no tienes cómo saber que lo que Cristo vivió fue cumplimiento de promesas, por ende no sabes cómo confiar en Dios para tu futuro, porque tú no tienes la historia que te dice a ti que Dios dijo lo que dijo y cumplió exactamente lo que dijo. ¿Me dejo entender? Sí. Por eso que el Antiguo Testamento es sumamente importante como lo es el Nuevo Testamento. ¿Ok, chicas? Gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más? Creo que ya están quemando cerebro. No, otra fiesta no puede haber. ¿Cómo? No, estoy bromeando. ¿Qué dice? Otra fiesta. Otra fiesta. Ah, otra fiesta. Otra fiesta. ¿Ya te dieron bien sobre la santidad? Porque explicó sobre la santidad. ¿Por qué no nos vamos un ratito mejor a lo de santos? Ah, sí quiero. Porque ya, yo solo tengo como unos cinco minutos. Sí. Porque tengo una reunión aquí en mi casa en quince minutos. ¿Ok, chicas? Ya. Este, yo les quiero, les quiero, yo le mandé unos papelitos a Jane de todas maneras por si se nos cortara el tiempo, pero quiero presentarles esta idea de ser santos. Yo reconozco la confusión que uno puede tener en el hecho de que nosotros como cristianos nos tratemos, digamos, como personas que son santos, ¿no? Y que no, que nosotros hemos aprendido que bíblicamente en realidad nadie en la tierra nos puede declarar santas, más sin embargo, o santos. Más sin embargo, Dios nos ha declarado santos a todos los que creemos en él. Qué raro. Pero entonces, primeramente creo que es importante que yo les explique a ustedes qué significa ser santo, o el proceso por el cual alguien es hecho santo, que se llama la santificación. La santificación. ¿Ok? Entonces, cuando Cristo murió en nuestro lugar, ¿ok? Él nos santificó, nos santificó. Pero, aunque parezca mentira, nosotros los que hemos puesto nuestra fe y hemos creído en él, sabemos por su palabra que hemos sido santificados, hechos puros, hechos perfectos, delante de Dios. Porque cuando el Padre nos ve a nosotros, los creyentes, ¿ok? Él en realidad está contándonos a nosotros la perfección de Cristo. Nos está contando como si fuéramos Cristo. Por eso es que la palabra dice que nosotros estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Y hay dos formas de ver la santificación. Una se llama santificación posicional. ¿Ok? Cristo nos posicionó, vamos a decir, en la familia de Dios, de una sola. Y se los voy a mostrar con las Escrituras, que por este sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros, Él nos santificó para siempre. Nos hizo santos, nos hizo santos perfectos, aceptables, ¿ok? Delante del Señor. Eso se llama santificación posicional. ¿Ok? Ahora, hay otro tipo de santificación. Se llama santificación progresiva. Esto quiere decir que aunque el Padre nos ha santificado en Cristo y nos ha declarado justos, que también la palabra es justos o santos, ¿ya? Entonces, ahora, el Espíritu Santo que ha venido a habitar en cada creyente, ¿verdad? Como nos dice la palabra, ¿ok? Porque es la función del Espíritu Santo, llevar a esta persona que ha sido declarada, la voz santa, a vivir, a vivir en un comportamiento coherente con la identidad nueva que Cristo nos ha dado. Entonces, nosotros somos santos, ahora tenemos que empezar a portarnos de esa manera. Es lo mismo que les pasó a los israelitas, eran esclavos, esclavos en Egipto. Dios los sacó y luego pasó por ese proceso de santificarlos, de separarlos, de separarlos. Comportamiento en pensamiento, que va primero pensamiento en comportamiento, ¿verdad? A vivir bajo Él. Entonces, nosotros somos llamados santos, y se los puedo decir, miren, bueno, en cuanto a lo que les dije, de la santificación, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 2, dice así, ¿Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos del Señor Jesús? Este es Pablo hablando. La voluntad de Dios es que sean santos, equivalente a que se aparten de la... Cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Fíjense, Pedro, versículo 5, al comportamiento... Si no... ¿Qué pena? ¿Qué es que es que... Ah, esta amiguita... Perdón. No se está... Si no... No se está escuchando bien. Primera de Pedro, capítulo 1. Ya. Se comenzó a escuchar muy feo. No, no, nada claro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, Si no, quien que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocares a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada una, conducidos en mor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que mientras nosotros estamos aquí, debemos comportar... lo que he hecho por nosotros. Él nos ha declarado justos y santos. Entonces tenemos que vivir una vida separada. Tenemos que ser... No tenemos que ser personas raras. Tenemos que ser distintas. Distintas. Raro es... A veces muchos cristianos lucen más raros que distintos. Espero que me puedan entender eso. ¿Ok? Distinto es cuando tú tienes... Por las reglas de esa palabra, ¿me entiendes? O sea, tú no te acuestas de encontrarlo antes de casarte, porque eso tú sabes que es contrario a lo que la palabra de Dios dice. Para el monio únicamente. Entonces tu vida es distinta, no rara. De repente te dice rara, pero no es rara. ¿Ok? ¿Ok? Pero tú no robas. Tú no robas. Y la persona... Pero si... Si ellos están robando a ti, si el gol... ¿Por qué nosotros no vamos a robar? Ay, tú eres una...